¿Por qué tú haces como galletas a 1, 3, a 5 minutos, pero haces como 30 a la semana? No tan poquita, son 30. Hola amigos de Mundo Now, hoy estamos con Samantha, que hace galletas. Bienvenida Samantha. Hola, gracias por invitarnos. ¿Y hace cuántos años estás haciendo galletas? Como a los 4. ¿Y en dónde haces las galletas? ¿En un sitio especial o en tu casa? En mi casa. ¿Y de quién aprendiste de hacer las galletas? Bueno, las aprendí con mi abuela y me hace sentir muy bien cuando hago galletas, ya que me hace sentir muy bien cuando veo a alguien feliz. ¿Cómo venden las galletas? Uno, las normales. Dos, las gluten free. Y tres, las veganas. ¿Y cómo fue la iniciativa de hacer las galletas? Cuando yo vi a mi mamá vender esas comidas ricas para los que trabajaban en chamarepas. ¿Y ahí tú quisiste hacer galletas? Ajá. Me preguntaron cuál será el nombre y dije que es Sammy Cookies. ¿Entonces tu mamá vende arepas, pero tú vendes galletas? Bueno, en verdad mi tía vende las arepas. Mi mamá vendía cosas para que los que trabajaban en chamarepas coman. ¿Y cuántas galletas hace a la semana? Puede ser como algunas 20 o 30, yo no sé. ¿Y en dónde las vendes? Bueno, en bazares y a veces en las casas. ¿Y trajiste una para probar? Ah, no, es que tenemos que hacer en un bazar porque tenemos varios bazares donde ir. ¿Quién te ayuda a llevar las cuentas? ¿Las cuentas? Ah, bueno. ¿Quién me ayuda a llevar las cuentas de mi mamá? Tenemos el mismo precio solamente porque andamos bien. ¿Y ella te cobra por llevarte a las cuentas? En verdad yo soy la que le tienes que cobrar porque soy la dueña. ¿Cuánto tardas en hacer una galleta? Puede ser como un minuto, dos minutos, tres minutos, o cinco minutos, o algunos días. Ya que puede ser. Eso sí es rápido. Sí que es rápido. ¿Por qué tú haces como galletas a uno, tres, a cinco minutos, pero haces como 30 a la semana? No tan poquitas, son 30. Y también como son 30 es para vender lo suficiente, ya que cada una está barata, ¿verdad? Y si vendemos 30 de uno, vamos a tener 30 galletas vendidas, vamos a tener 30 dólares de las 30 vendidas. ¿Y qué consejo le darías a los niños que quieren abrir empresas? De decirles que estudien y después vendan lo que ellos quieran vender, lo que les guste vender. Gracias por venir Samantha y gracias por recibir todo lo de las galletas. Yo soy Alejandro y me despido. Hasta la próxima.